Los afortunados fotógrafos. Tiene el paso permitido por los tramos de Pavés. Un paso a nivel. A derecha, Mil siempre muy activo. Tapar y Rubés es uno de sus grandes objetivos. Vean ahí los corredores. Tratando de hacer los menos metros posibles, pero también los menos metros posibles por los tramos de Pavés. Un trámito de descanso de asfalto en esa curva. Hay también unas primas para los corredores cuando acaben los tramos de Pavés. Detrás de esa curva asfaltada de nuevo. Están sobre el lado King. Esa es la final del trabajo del Mabé. El Carrerón están realizando. Uno de los mejores equipos del pelotón. Este año tiene como líder en victorias a Bafi, con cinco. Gómez tienta conseguir o tres. Dentro del equipo Mabéi me estoy refiriendo. Federico Colón a dos. Por supuesto, todavía sin estrenarse su líder para el Club de Francia, Toni Rominger. Que supongo estará en su casita viendo esta retransmisión y pensando... Madre mía lo que están sufriendo estos chavales. No voy ahí yo ni cobrando un fijo. Pongan ustedes la cifra. Pero le den lo que le den Toni Rominger no va a venir aquí. Él tiene bien claro que el Tour de Francia es lo suyo esta temporada. Y que no quiere nada que no sea esa carrera. Vean un grupo que se ha quedado cortado de los primeros 20. Estos corredores pasándolas realmente canutas. Puesto que a la velocidad que van... Cada vez más. Y como en los tramos de Bavés no se puede hacer trabajo de caza dando relevos. Deberán esperar a que finalice el tramo de Bavés y agruparse. Y tratar de alcanzar al grupito siguiente. Ahora ya solo dos hombres del MAPEY. Delante de Chamil. Y bueno, sensacional. Cinco hombres en cabeza. Cuatro MAPEYs. Y un loto. Extraña no ver a ninguno del MG Tecno Gym. Tecno Gym con Valdato como jefe de filas en esta ocasión. Con Valdato. Que a mí me gustaría de alguna manera que tuviera aquí una gran actuación. Y para él solo le vale la victoria puesto que... Es el hombre que más veces sube al podio sin conseguir carreras. Exhibición. Están haciendo los hombres del MAPEY. Solo se les ha colado Chamil. Ahí está Valerini. Luceud. Gortolami. Valerini es el hombre que no lleva casco, que lleva simplemente gorra. Chamil en tercer lugar. Parece que por detrás ha empalmado otro hombre. De los hombres que están en pantalla solo André Chamil. El único que lleva a Orquilla de suspensión en su vitus. No la llevan los hombres de la Colnago. Ahí está Bortolami que sigue tirando. Están... Oscar Dín y Isabel son los que están luchando por entrar. Ahora parece que se paran. Evidentemente, Chamil no va a dar muchas ceraladas para favorecer al MAPEY. Bortolami. Con el dos. Ahora a rueda de Chamil. Aunque Chamil, bueno, está haciendo no exactamente el trabajo del MAPEY, sino que también está pensando ya en el mismo, que entren los menos hombres posibles. Vamos a ver si se junta. Ahí está Valdato. No, me podía fallar Fabio. Valdato y Valdato. Equimov también ahí, del Rabobank. Varios hombres del GAM. Probablemente Monkassan. Están llegando al grupo de cabeza. Pero por un momento la carrera parecía. Con cuatro hombres del MAPEY. Y uno... Ahí pasaba a ser Pellini. Parece que era Tom Stills. Con problemas. Aquí iba muy despacio. Otro hombre del MAPEY. La verdad es que de los ocho de aquí del MAPEY, seis o siete están en el grupo delantero. Aunque uno de ellos parecía ya reventado. Y era Valerini. Pues sí, porque ese es el museo. Me parece que era Valerini. Atención, Eric Zabel, que vuelve a la cabeza. Probablemente él sí haya visto el pinchazo de Valerini y no lo hayan visto los del MAPEY. Y Zabel, la ocasión la pinta en calva, que vuelve a tirar. Eso que ven ahí es el idioma. Los que escuchen de Eurosport en francés. Tienen ahora el privilegio de escuchar a Jan-Luk van der Broek. Y es Brian Holm. Pero que lleva la misma visera que Eric Zabel. Viendo el pinchazo de Valerini. Brian Holm, el danés, en su día se llamaba Brian Sorensen. Se cambió el nombre para no ser confundido con Rolf Sorensen. Ahí está en quinta posición Valdato. El grupito que se ha juntado tras el tramo de pavé, tras el larguísimo tramo de pavé. Estamos ahora a 92 kilómetros de la meta en el pueblo de Valdigny. El MAPEY ahora controlando el ritmo. Y vamos a ver si tenemos imágenes de la avería de Valerini. Aquí está. Valerini ya ha recibido nueva rueda. Está siendo ayudado por un compañero de equipo. Y Valerini, afortunadamente, no va a tener muchos problemas. Vean quienes sean más especialistas, como dentro de las bicis que puede utilizar todas Colnago el equipo, lleva una de las de carbono. Y vean cómo están remontando. Barleisen es quien va tirando de Valerini. Aquí lleva la Colnago de carbono. En cambio, Barleisen lleva una de acero. El hombre del Panaria y el del Festina, Bruno Boscardín. Les ha ido de perlas este trabajo de Barleisen para volver al grupo de cabeza. Sensacional el MAPEY. Como tiene todos esos efectivos. Aunque, bueno, Barleisen ya reventado. Ha conseguido llevar a Valerini adelante. Y vamos a ver si aguanta. Cuando de nuevo nos vamos a ir a la publicidad. Ya no se nos vayan muy lejos. Porque esto está interesantísimo. Franco Valerini tras ese pinchazo. Esperemos que haya cumplido ya su cupo de pinchazos y no vuelva a tener problemas. Vamos a ver si por detrás Claudio Camín tiene suerte. Porque, bueno, tener una caída en un momento clave de la carrera. Luchando al fondo está el grupo. Estará él pensando que dejen de tirar por unos metros. Y así puedo volver. La verdad es que el MAPEY, qué exhibición. Parecen la once en las carreras por etapas en España. Fíjense. Cinco corredores del MAPEY. Después de haber tenido en una escapada a Museu y a Peters. Muchísimos kilómetros. Muchísimos kilómetros junto a Desvienz, al final de los Unidos Serpellini y Zabel. Ahora tienen a cinco corredores. Este ocho presentado aquí por el MAPEY. Con Valerini, Bortolami, Leysen, Museu, Peters, Stills, Taffi y Willems. No puede estar mejor elegido. Con el cuatro, Museu. Con el uno, Valerini. Los dos hombres que no llevan chichonera, que van solo con gorra. Son los teóricos líderes. Serpellini ahí aguanta. A su rueda, Chamil. En este siguiente sector de Pabés. El sector once entre Barlán y Brillón. A menos ya de noventa kilómetros de la meta. Con dos mil setecientos metros de sector. Y vean como de nuevo se vuelve a cortar el grupo. Chamil ha sido cortado por Serpellini. Ahí se ve perfectamente como aquí la rueda no sirve para nada. Serpellini no podía aguantar el ritmo. No ha podido aguantar el ritmo de los cuatro del MAPEY. Y Chamil se ha tenido que cambiar de lado. Ahora vuelve a atajar. Vean como Serpellini va perdiendo posiciones. Esos que ya no le quedan fuerzas. Y ahora va a tener que dar de sí todo lo posible Chamil para entrar. Vamos a ver si se dan cuenta los cuatro hombres del MAPEY. De que están solos. Esto sería sensacional que se fueran solos los cuatro hombres del MAPEY. Chamil en quinto lugar. Me parece que es Equimovil que va a su rueda en sexto lugar. Y ha sido Serpellini el que lo ha provocado. No podía aguantar la rueda del MAPEY. El corredor del Panaria. Y bueno, vean que está entre los corredores del MAPEY. Entre los que están sus dos líderes, Museu y Valerini. Más dos gregarios. Probablemente Tafi y Bortolami. Cuatro en cabeza. Recordamos la exhibición del Yewis en la flecha balona. De hace unos años. Con Furlan, Argentin y Bertin. Pero ahora cuatro. Chamil, Equimov. El grupito estirado. Atención, un corredor que se va al Prado. Vuelve. Es Serpellini. Si es el que lo va provocando todo. Va literalmente fundido Serpellini. Y a partir de ahora mejor que piense ya en retirarse. Porque estos 90 kilómetros van a ser como 200. Equimov. Le da el relevo a Chamil. Los dos corredores rusos. Porque como no apreten a tope parece que no está ganando metros. El Mapei. Vean con el dos a Gianluca Bortolami, el italiano. Un corredor también de grandísimo palmarés. Ganador de la Copa del Mundo. Bueno, y uno de ellos se ha quedado. Ahí no está Valerini. Bortolami va en medio. Y ahora nos hemos perdido a Valerini. Bortolami en tercera posición. Museo en segunda. Tafi en primera. Eran cuatro hombres del Mapei. Uno ha desaparecido por arte de magia. Nos vemos que está por aquí David Copperfield. Ahora ya van a acabar el trago. Menuda tumbada que se han pegado. De nuevo en el asfalto. Estamos a 85 kilómetros exactos. El siguiente pueblo será Tijole Marchien. Aquí está Valerini. Perdón, Bortolami. Museo. Y ahora pasa el relevo. Con el siete. Andrea Tafi con ese estilo tan peculiar. Yerba cuadrados en la bicicleta. Recuerda mucho su estilo al Derminio Díaz-Tabala. Y no sabemos qué ha pasado con Valerini. Pues desapareció por arte de magia. Franco Valerini. Por detrás venían a tope luchando Equimov y Chamil por entrar de nuevo al grupo de cabeza. La culpa de todo la tuvo Serpellini. Pues bueno, siguen siendo, aunque no se ven las imágenes. Este es Museo. Sensacional. Qué carrera aún está protagonizando aquí Johan Museo. Puesto que recuerden estuvo muchísimos kilómetros escapado. En compañía de Peters, de Desviens, de Zabel y al final de Serpellini. Y sigue con fuerzas para estar delante. Cuenta con dos gregarios ahora Museo. Cuidado que se le va el pie a Andrea Tafi en esa curva. Una curva en la que recordarán el año pasado también hubo caída y se cayó Mario Cipollini. No puede meter el pie en el pedal. Se le ha quedado boca abajo el sitio donde entra la cala del pedal, el enganche del pedal. Más de uno podría haber pensado aquí en elegir pedales de mountain bike en los cuales puedes meter el pie por las dos caras. Pueden haber sido unos metros preciosos. Ha tenido casi que echar pie a tierra Andrea Tafi. Ahí no le entra el pie en el pedal. Luchando. Pero no va a tener ningún problema este italiano. Sensacional. Qué trabajo realiza todos los años Andrea Tafi. Un hombre que no consigue luego muchísimas victorias pero que su labor no tiene precio. Es la esencia del gregario. En España por supuesto. Y dentro de ese equipo tenemos a grandes ejemplos como Mauleón, Gonzaga, Echave, Arsenio sobre todo. Menudo Giroz el año pasado. Chamil. Prácticamente lamiendo la potencia. Y Ekimov. Y bueno, pido perdón porque no les puedo decir nada de lo que ha pasado con Franco Valerini. Aquí va en el grupo de cabeza y por arte de magia desapareció. Tafi, por ejemplo, lo tiene esta temporada como puesto de honor. El puesto 15 en el Tour de Flandes. Como están luchando tanto Ekimov como Chamil por entrar de nuevo a rueda de los tres hombres del MAPEI GB. Los dos rusos. Muy veteranos ambos ya aunque también lleva menos tiempo al primer nivel. Ekimov lo ha sido todo tanto en la pista como en la ruta. Corredor de tremenda clase. El año pasado ganó por dos vueltas. La vuelta china y el Tour de Pond. El Tour de Pond estuvo plantando cara a Lance Armstrong. Un Armstrong que no está aquí presente pero que sí estará en las otras clásicas. En la Lieja Bastón Lieja, en la hasta el gol race, en la flecha balona. El Tour de Pond. Como tira ahora Gianluca Bortolami. Andrea Tafi pasando los canutas por coger la rueda en este terrorífico tramo de pavés. Una paliza que llevan ya todos los corredores encima. Y a partir de ahora es cuando ya... Vean los apenas ocho segundos. A partir de ahora ya es cuando los más fuertes van a sobrevivir. Están en ese sector de Tiloy. Es el tramo 11. 2.400 metros. André Chamil. Está perdiendo la estela de Equimov. Vamos a ver si es que ha tenido avería. No, porque no está reclamando la presencia. Ahora pasa la moto Mavic a su lado. Y bueno, Equimov que va como una auténtica moto. Hablando de la asistencia Mavic. Pero parece otra moto Black. Y es la que Equimov. No está haciendo ningún gesto de que tenga avería André Chamil. Simplemente no puede seguir el terrorífico ritmo. Ahí esquivando las alcantarillas. Tratando de ir por el césped. Pero claro, cuando hay una alcantarilla se tiene que meter al pavés. Y por delante, por supuesto, de los tres del MAPEI. Acabó el sector 11. Vamos a ver si ahora en el asfalto puede entrar de nuevo al grupito de cabeza André Chamil. El vencedor de esta prueba en el año 94. Los tres hombres del MAPEI por delante. La carrera para la historia. La que están protagonizando los miembros del equipo italo-belga-español. Taffi ya haciendo su trabajo. También va con la bicicleta de carbono. Con la Colnago C40. Bienvenido grupito Taffi. Uno de los mejores gregarios de la actualidad. Del Luca Bortolami. Italiano como Taffi. Un hombre que, por ejemplo, ha vencido en el año 94 en una etapa del Tour de Francia. También venció el año pasado en una del Tour Dupont. Y que, como decíamos, ganó la Copa del Mundo del año 94. Pues su única victoria del año pasado es el prólogo del Tour Dupont. Ahí están las imágenes. De nuevo Valerini con problemas. Valerini estaba perdido. De nuevo problemas para Valerini. Ahora ya va a tener menos compañeros para que le lleven al grupo de cabeza. Buscando, cuando quedaban, como ven, 10 tramos que contabilizan 22 kilómetros. Con la bicicleta pinchada, con la rueda tercera pinchada. Luchando por no perder la rueda de Chamil. Ahora ya, aunque sea con una sola rueda, iba a apretar. La rueda delantera, ahí lo tienen, pinchada. Antes fue la trasera, ahora es la delantera. Esta no es la Colnago C40, sino que es la... Me parece que es una Colnago de Titanium, que no la Bicitan de dos tubos, sino con uno solo. Vamos a ver, el coche Mavic le va a cambiar la rueda, la moto Mavic le va a cambiar la rueda delantera. No sé si ahora habrá órdenes de equipo para que le espere el tercero de cabeza en el que está Museu. Aunque, por supuesto, Museu teniendo esa posición en la Copa del Mundo, no creo que le haga mucha gracia esperar a Valerini. Sobre todo teniendo en cuenta que van ahí Tafi y Bortolami con él. Valerini vencedor el año pasado. ¡Qué mala suerte está teniendo este hombre! El hombre que en su día se creyó vencedor. En el sprint con Duclos Lassalle, cuando militaba no en el MAPE-GB, sino en el GBMG. El equipo de las cuatro iniciales que luego se dividió en dos. Y como ven, no parece que vayan a esperar sus compañeros del MAPEI. Ahora da el relevo, además van los tres relevando muy bien. Este es Museu, aquel es Tafi. Por detrás ahora está Bortolami. Los tres con la misma bici y con la Colnago C40 de carbono. Aprovecha este momento para habituallarse. Yoha Museu vean como poco a poco está masticando. Italiano, Gianluca Bortolami. Todo un lujo tener desde Gregario a un hombre que ha sido vencido en la Copa del Mundo. Bortolami, que también en su temporada se está tomando las cosas con bastante calma. Su mejor puesto ha sido segundo en la clásica Montecarlo Alasio el 21 de febrero. Un Joha Museu que tampoco está consiguiendo este año todavía resultados muy espectaculares. Tuvo malísima suerte en el Tour de Flandes. Eso sí, luego pudo ser tercero cuando el grupo se unificó tras Miquel Ebartoli. Pero un Museu que por ahora solo ha conseguido una victoria en la Flecha Brava en Xona, en Bélgica el 31 de marzo. Un segundo puesto en el circuito de las Ardenas en Bélgica el día de marzo. Y un tercero en el mencionado Tour de Flandes. Pero también octavo en la Vila de San Remo. Y ahí su posición junto a ese tercer puerto en el Tour de Flandes. De quinto en la Copa del Mundo. Valdato, lamentablemente para lo que yo esperaba de él, no está en el grupo y está en la cabeza. André Chamil, se ha quitado ya todo el peso, se ha quitado la gorra. Está ahora mismo en solitario. Y vean, por detrás le va a venir la ayuda de un poderosísimo Valerini que él solito va a tratar de volver adelante. Está haciendo una labor en solitario, por delante tiene sus compañeros de equipo. Pero es que esta clásica vale mucho más que los propios puntos de la Copa del Mundo que otorga. Qué bien le va a venir André Chamil, qué fuerza la de Franco Valerini. Quien parece, como en los últimos años, perdón, parece que está en los últimos kilómetros del año pasado cuando iba realmente como un avión. Por lo tanto, Mappéi por delante y Mappéi por detrás están jugando uno a uno. El tercero de cabeza con Bortolami, Tafi y Museu. Vamos a ver si hay algún hombre metido, probablemente está Iquimov entre medias. Luego estarán Chamil y Valerini que está demostrando ser prácticamente el más fuerte de la carrera. Eso sí, no hay que olvidar ni dejar de mencionar a Johan Museu que ya pues todo el día ha escapado. Valerini este año solo ha sido quinto en la prueba a través de Bélgica el 27 de marzo y desde un octavo en el Tour de Flandes. Andréa Tafi también aprovecha para comer. La nuca Bortolami, cada vez que le veo, no puedo evitar pensar en un corredor madrileño ya retirado, todavía joven. El avión Vite se parece muchísimo. Corredor que fue de los mejores aficionados de su época en el Caja Madrid y luego pasó a la malla y allí la verdad es que no tuvo mala suerte. Llegó a ganar una etapa en el Tour de Pond pero abandonó pronto la práctica deportiva. Ahora sigue ligado al ciclismo a través de su trabajo en la fábrica de ropa Mumberg. Atención y a Tislav Ekimov. Vamos a ver si espera la llegada de Chamil y de Valerini. Tampoco parece que con muchas fuerzas probablemente se haya dado cuenta de que viene cortísimo por detrás Valerini. Con las mangas de Arco Iris, el campeón del mundo en pista. También con bicicleta con el Nago protagonizando esta marca de bicicletas y sin horquilla de suspensión como el año pasado. La Paris Roubaix, bicicletas o de titanio o de carbono. Me parece que la de Valerini era también de titanio. El color es muy parecido a la de acero, su diferencia por sus colores azules y blancos. Pero la nueva de titanio que no lleva doble tubo, sino tubo simple en el diagonal y la C40 de carbono son muy parecidas en el color. Ekimov dejándose ir. Haciendo molinillo. Esperando la llegada, un culote muy parecido de la misma marca y parecido color al delba en esto. Esperando la llegada por detrás de esa moto llamada Franco Valerini y de Andrei Chamil. Aunque no sea ahora la perspectiva que se le presenta a Franco Valerini. No sé si va a pretender ayudar a dos rivales de sus compañeros de equipo que van por delante a llegar a ellos. Pero luego si fuera solo Valerini no pasaría nada. Estaría dentro de la ética del ciclismo el que tirara a tope por entrar de nuevo en el cuarteto de cabeza. Pero sería muy raro y muy feo el que Valerini ayudara a Chamil y a Ekimov a llegar al grupo de cabeza. Aunque probablemente en cuanto haya de nuevo tramos de pavés las piernas de cada uno volverán a su sitio. Y se volverían a ir los hombres del MAPEI que han demostrado que en estos momentos están más fuertes que Ekimov y que Chamil. Ahora están en el pueblo de Sardes-Ori. A los 80 kilómetros de la meta. El siguiente tramo, el décimo, estará en Orchie, en el kilómetro 77. El número 77 para la meta. El sector de pavés dominado, el chemin de Prière. ¿Qué tal? Que Valerini con los otros dos rivales me parece que va a ir a rueda. Valerini no puede. Esta es la regla número uno del ciclismo. Si están por delante tus compañeros de equipo no puedes ir en su contra y se va a limitar a ir a rueda. Y bueno, como muy mal va a quedar sexto puesto que por detrás parece que aunque todavía quedan 70 kilómetros ya, el resto de corredores no tiene nada que hacer. Tampoco le va a venir mal a Valerini si hay problemas por delante. O si encuentran fuerzas donde parece que no las tiene Ekimov y Chamil, el que le lleven a rueda. Eso sí, en cuanto entre en el siguiente tramo de pavés, vean, empuja por la espalda a Ekimov. Ese gesto es significativo. Con ese gesto lo ha querido decir sin hablarle. Que no le va a dar un relevo y que tiren los dos rusos. Que él, y supongo que los otros corredores también expertos, lo comprenderán. Que se habrán visto en esa situación alguna vez. Eso no es un tramo de pavés, es simplemente una plaza. Lo comprenderán, decía. Y no le van a echar la bronca. Arrechojan Museuven que tira. Lleva ruedas los teóricos gregarios, Tafi y Bortolami. Y es ya un minuto la ventaja. Y con las pocas fuerzas que deben quedar ya, un minuto es todo un mundo. Atravesando este larguísimo pueblo. El coche neutro. Dándoles instrucciones. Y además... Ahí va a pasar el coche del Mapei. Le va a decir a Valerini que quietecito. Y que solo en el caso de que se vea con más fuerzas que los otros, les dé un palo, pero que no se le vayan a ruedas. Le da también un bidón. De avituallamiento. Otro le va a dar ahí. Probablemente uno tenga agua y otro tenga algún alimento líquido. Y bueno, pues ahí está con su director diciendo. ¿Qué le va a hacer? Has tenido mala suerte. Ahí nos ha tirado a la cámara el otro bidón. Y le habrá dicho. Aguanta. ¿Y qué se le va a hacer? Valerini con su colnago de carbono. André Chamil. Ahí vean el gesto de Valerini. Les ha dicho. Bueno, no os voy a dar un relevo. Pero os voy a dar agua. Os voy a dar comida. Os voy a dar empujones. Y hasta voy a dar el teléfono de la hermana de mi novia. Puesto que relevo sí que es lo único que nos voy a dar. Ahí entran en el tramo décimo. Décimo de más a menos. Vean cómo se abre la gente. En esa curva. Un tramo de 1700 metros. Chemin de Prier. Chemin de Abattuart. A la salida. Atención. Pinchazo. Pinchazo para Museu. Atención. Que el líder del equipo junto a Valerini pincha. Y se quedan los dos gregarios por delante. Esto es un golpe para la carrera. Puesto que le va a venir también muy bien a Valerini. Vamos a ver si los dos gregarios esperan. Sería una sorpresa que se presentaran en la meta. Dos hombres que han venido aquí a currar para sus jefes. Andrea Taffi y Gianluca Bortolami. Eso sí, sería un premio tremendo para un hombre como Taffi. Un hombre que solo sabe lo que es currar para los demás. Y qué pinchazo está teniendo el mapey en esta carrera. Están demostrando ser los mejores. Fíjense que al grupo de atrás ha llegado un corredor que hasta ahora no había dado grandes síntomas. Estefano Zanini. Uno de los más fuertes de la temporada. Un Zanini que este año está que se sale metiéndose en los sprints con corredores de más nombre. Y que ha ganado una etapa en la Semana Catalana y otra en la Vuelta al País Vasco. Esta pasada semana. La segunda. La tercera etapa el día de abril. Ahora van a entrar en ese tramo. Vamos a ver si tiene algún coche cerca Johan Museu. Porque los dos líderes están teniendo repetidos problemas. Museu, cuidado que Chamil se va. Y que Ekimov se ha ido. Se ha ido contra el público. Tres pinchazos ha tenido ya Franco Valerini. Uno acaba de tener Johan Museu en la rueda trasera. Vamos a ver si la llegada de Zanini como único corredor con aspiraciones de la Yewis. Ese logotipo que tienen ahí es que Paul Sherwin, el antiguo corredor norteamericano. Y luego encuadrado en el staff técnico del Motorola. Está comentando en lengua inglesa incidencias desde dentro de la carrera. Ekimov no tiene ningún problema en coger de nuevo la rueda de Zanini. Delante suyo Valerini. No se sabe ahora nada de Johan Museu. No sabemos si el coche neutro o la moto neutra. Porque el coche neutro por ahí no entra. Si la moto neutra le ha podido dar rueda a Johan Museu. Ahí vamos a ver cómo se va contra el público. Vía Cheslake, Ekimov. Deportivamente el público le empuja para que vuelva a coger velocidad. Zanini por delante de Ekimov. Delante suyo Valerini. Y delante ahora tapado Chamil. Vamos a ver qué pasa con Johan Museu. Si este grupo llegara a la altura de Museu ya sí que relevarían los dos hombres del MAPEI. Aunque por delante van a tener la oportunidad de subida Bortolami. Y sobre todo Tafi. Y ahí están los dos gregarios sin jefes. Así es la Paris-Roubaix. Las averías mecánicas juegan su baza de manera mucho más importante que en cualquier otra carrera de ciclismo. Y no parece... Bueno, van a la marcheta mirando para atrás. Pero desde luego no están claramente esperando. Van que no se lo explican. Lo que sí estarán probablemente esperando es instrucciones. Van a seguir manteniendo un buen ritmo. Ahora hablan entre ellos. Y esperan la llegada de su director deportivo. ¿Qué les dirá si tiran a tope o esperan en sus jefes de filas? Ninguno de los dos va bien colocado en la Copa del Mundo este año. Pero como antes ya he dicho, aquí importa mucho más la victoria que los propios puntos en la Copa del Mundo. Ya casi hay más motos que bicicletas en ese tramo de pavés. Ninguno de estos dos hombres ha conseguido puntos este año en la Copa del Mundo. Ahí aparece un grupito con dos hombres del GAN. Y otro hombre... Podría ser Brian Holm. Por su altura del Telecom. No se está viendo mucho ahora. Blutvig. Quien sigue insistiendo en que quiere ganar aquí. Y nos vamos a ir con las imágenes de Portolami Taffi. De nuevo lo ha reparado. Su rueda trasera. Ahí vean, está ajustando el freno. A ver si tiene problemas. Ahora lo que demanda es un mecánico probablemente. Porque le habrán colocado una rueda trasera que no es la suya del equipo original. Y puede que a lo mejor lo esté rozando en el freno. Ahí estaba abriéndolo. La verdad es que los frenos importan poco en esta carrera. André Chamil. Dando peor impresión de la esperada. Por lo tanto, Valerini sigue sin poder dar a tope a los pedales. Y hace que tiene mucha fuerza para darle. Ha demostrado estar muy bien. Ahí recibe la ayuda de su director. La verdad es que Museo ha vuelto rapidísimo al grupo. Estamos todavía a unos 70 kilómetros de la meta. En el siguiente tramo de Pavés será el de Berset. De Berset a Berigné. De 3.000 metros. Este es el cuarteto. Puestos cuarto, quinto, sexto y séptimo. Con Zanini, Chamil, Ekimov y Valerini. Ahí están. Se mantiene la diferencia. Y Valerini, a quien a partir de ahora prácticamente solo vamos a dar la espalda. Y a no ser que surja algún golpe de teatro. Está atado por esa escapada. La mala suerte estuvo con él. Y a Johan Museo, que podría conseguir una de las victorias más importantes de su carrera deportiva. Eso sí, al nivel de otras en grandes clásicas. Y también unos importantísimos puntos para la Copa del Mundo. Copa del Mundo, en la que él es el actual campeón. No sé, la paliza de subida, Gianluca Bortolami. Dos italianos y un belga. Bélgica el líder en victorias. Ahí está, tramo nueve. Y a Bélgica el líder de victorias en la Paris-Roubaix con 46. Italia tiene solo nueve en tercer lugar. Entre medias está Francia. Y ahí está ese tramo noveno. Por lo tanto quedan estos nueve, este y ocho más. El sector de Oshí. También se denomina la Rue de Batinés, la calle de Batinés. Bortolami que sigue tirando a tope. Vamos a ver que ahí probablemente... Están conversando el director de la Lleguis con Valerini diciéndole que tire, que ayude. Y claro, él va a decir, ¿qué quieres que te diga muchacho? Que por detrás tengo a... Por delante tengo a otros tres del equipo. Es por lo tanto el tramo de Oshí a Berset. De 2.800 metros. Y tras él estará el tramo de Bersia-Merigné. Nada menos que de 3.000 metros. Y están además muy seguidos. En el kilómetro 65 finaliza este tramo. Y en el 62 y medio comienza el siguiente. Entre medias está la localidad de Berset. De Kimov. Que antes vimos cómo dejó literalmente de rueda espatarrado en el llano. Y perdonen la expresión. A Chamil. Ahora Chamil que lucha por la rueda. Chamil que también tuvo muchos problemas cuando unos metros antes, unos kilómetros antes. Serpellini perdió la rueda en un tramo de pavé de los hombres del Mapei. Y tuvo que remontar el solito. Pero esa fue la última vez que estuvo a rueda de Museu, de Valerini y de Tafi. Ha sido uno de los momentos claves de la carrera. Ahí vean. Ahí va otro grupito con cinco corredores en el que hay varios del GAN. También del Telecom. Lamentablemente no está quien más me gustaría que lograra aquí un triunfo. Fabio Valdato. Está decepcionando el italiano. La diferencia para quien se haya unido en nuestra retransmisión hace poco tiempo. Le recordamos que entramos a la 1 y 10 de la tarde cuando faltaban más de 100 kilómetros. Estarini con problemas para seguir el ritmo de Equimov. Literalmente por el césped. Que estamos, por supuesto, no en la 100 edición, puesto que son 94, sino en el cumpleaños 100 de la Paris Roubaix. Y que el Mapei GB está dando una tremenda elección de poderío. Cuando entramos en directo había una escapada con Museu, con Peters, con Desviennes y con Zabel. Fueron cazados. Antes de ser cazados se les unió Serpellini. También se vio a Francis Cabello muy activo. Se escapó del grupo y casi entró en contacto con ese cuarteto de cabeza. Pero todo eso fue antes del tramo más épico de todos los de la Paris Roubaix. El bosque de Aremberg, allí ya el grupo se desparramó totalmente. Había todavía unos 80 o 100 corredores en el grupo de cabeza. Y una vez cazado ese grupito se comenzaron a formar más grupos y siempre con hombres del Mapei. Johan Museu ha tenido varios problemas. Sobre todo también los ha tenido Valerini. Tres pinchazos, nada menos. De ahí que esté en este segundo grupito. Y por delante de este cuarteto está un terceto con tres Mapei's GB. Con Bortolami, Tafi, teóricos gregarios y con el líder Johan Museu. Ahí están. Bortolami, desde que más kilómetros está haciendo al comando. Probablemente cuando reviente le pasará el testigo a Tafi. Y reservarán a su líder a Johan Museu. Y además de conseguir, en caso de hacerlo por supuesto la victoria en la Paris Roubaix, su primera victoria en la Paris Roubaix, conseguiría el liderato y por mucho de la Copa del Mundo. Puesto que Valdato no tiene una buena actuación. Colombo no está. Gonchekov tampoco. Bartoli tampoco. Y Museu tiene 37 puntos. En caso de conseguirlo tendría 87. 30 más que Bartoli. Y depende luego de los que consiga Valdato. Son 12 los que puntúan en cada prueba de la Copa del Mundo. No están ni Gonchenkov ni Fondries, los líderes teóricos del equipo Rosloto. Y ahí sigue. Quedan apenas un par de kilómetros. Uno desabandonado ese tramo de pavés para que inicie el siguiente, el octavo. De Bersea-Meriñés con 3.000 metros. Los italianos y un belga en este equipo políglota. Acaban el tramo noveno. Cuando el tercero de cabeza está ya cerca del tramo octavo. Y curiosamente no ha sido en el tramo de pavés, sino ya en esa travesía del pueblo de Berset. La verdad es que... Demasiados pinchazos se está teniendo el mapey. Vamos a ver si esperan estos dos hombres. Al pinchazo del dorsal 2 de Gianluca Bortolami, del vencedor de la Copa del Mundo del 94. Tafi ahora al comando, a su rueda Museu. Mirando Museu vamos a ver, porque no debe haber perdido más de 10-15 segundos cuando tienen lo que llevan los corredores y lo que les queda. En cuanto acaben este pueblo de Berset entrarán en ese tramo octavo. Bueno, no octavo, sino más bien el decimocuarto de los 22, pero el tramo 8 entre Berset y Merigny de nada menos que 3.000 metros. Ahí está ya Bortolami, recibiendo el empujoncito. El mecánico lo que está haciendo es colocándole el freno, pero también aprovecha para darle un empujoncito. Ahora le han dado el mismo tipo de rueda que llevaba, puesto que la diferencia de Museu no ha sido el coche neutro, sino el coche del equipo ha tenido la suerte de pinchar dentro de lo que cabe. La mala suerte que es pinchar dentro del pueblo de donde estaba el coche cerca. Y no va a tener muchos problemas Bortolami para volver al dúo de cabeza, que será de nuevo un terceto. Un ballerini que no está en este grupito debido a esos pinchazos. El vencedor del año pasado, tercero en el 94 y segundo en el 93 cuando perdió al sprint. Con Duclos-Lassalle. Y ahora Bortolami con el arcen que va a volver de nuevo a tomar contacto con sus compañeros de equipo. Uno de ellos además compatriota, recibe ahí un bidón lleno. Y ahí como la flechita amarilla vuelve al grupo de cabeza y de nuevo 3 mapeáis al comando. De una exhibición que va a dejar... Pues iba a decir casi por mala, pero bueno, tampoco hay que deslucirla. Aquella mencionada de la Yewis con Argentin, con Furlan y con Berzin. Y nuevo tramo de Pavés. Se salen de la carretera buena. La mayoría tendrán ganas de seguir por ella y llegar pronto a Rubén. Y 3 kilómetros antes sí, entre Berzé y Merigné. Qué fuerzas de sobra. Qué pena, qué mala suerte la de Valerini. Quien junto con Museo es el más fuerte de la competición, de este centenario de la Paris-Roubaix. De la clásica más legendaria. Debido a su dificultad. Eso sí, en el transcurso de los años se han ido acortando los sectores de Pavés. Y ahora prácticamente se mantienen esos sectores solo para esta competición. Chamil ahora tirando del cuarteto. Y comodísima la imagen de Franco Valerini a su rueda. Valerini que para la prensa, por ejemplo para el equipo diario oficial, era el gran favorito. El año pasado ya se quitó la espina de su derrota en el 93 ante Ducló Lasal. Valerini que estará mordiéndose la lengua. De cara a la carrera, eran los dos líderes de la escena de MAPGB y se fueron turnando. Esa capitanía del equipo. Y la verdad es que al final, debido a la mala suerte de Valerini a ser Museo, el que la ostente por delante no está haciendo mucho trabajo. Lo están haciendo tanto Bortolami como el siempre tan estajanovista Andrea Taffi. Ayer se celebró la carrera para Amateurs, para la categoría Élite, como se denomina ahora. Y entre ayer y hoy, ya habrán llegado al velódromo la carrera para bicis de montaña. La hacen en dos etapas. Y ahora Johan Museo, que toma el mando. Con los dos italianos, los dos gregarios italianos a su rueda. En un tercer grupito venían varios hombres del equipo GAN. Sus líderes aquí son Moró y Moncazán. Pero no se les ha visto mucho, sí, a su compatriota Lorendes Vienz. Y por supuesto, ya estarán muy lejos y muchos de ellos retirados los miembros de equipos modestos. Problemas ahí para Museo, como el Overbills, el Force Sud, el Casino. Y qué decir de los españoles, solo se vio un momento pasar a uno del Vanesto. Y en un par de veces atacando en el grupo de cabeza, antes del bosque de Aremberg, a Francis Cabello. Como siempre, Valerini cerrando el grupo de cuatro. 93, cuarto en el 94. En lo que va a ser su última participación. Tiene ya 36 tacos, 36 años. El alemán, campeón olímpico en Seúl 88 en ruta. Antes de pasar a profesionales. Este año ya en las Olimpiadas. No es que compiten los profesionales, sino que compiten los mejores. Ya no hay diferencia de categorías. Y ahora Flutvik, a quien no se le ha visto el pelo. Si se ha visto a Brian Holm o a Eric Zabel. Ahí se ha tragado ese bache con su rueda trasera a Franco Valerini. Y ahí van a finalizar este tramo de tres kilómetros. Y ahora entrarán en Meriñe. No ven al grupito delantero. Lo cual siempre es desalentador. Vean qué facilidad la de Franco Valerini. Se deja ir un par de metros. Lo recupera. Tiene muchas más fuerzas que los otros hombres. Y va prácticamente de entrenamiento Franco Valerini. Vean que poco le cuesta ponerse en paralelo a los demás. Es una imagen significativa. Mirando para atrás. Lo que digo, va de cicloturismo. Tiene fuerzas para estar delante. Pero la mala suerte, tanto de los pinchazos como el de tener a tres compañeros por delante, le ha privado de estar en primera posición. Y ahora, mientras vemos a Ekimov bebiendo de subido. Por ahí estaban pasando antes el cuarteto perseguidor. Francis Moró. Uno de los líderes junto a Moncassan del GAN para esta prueba. Lo confundirá Francis Moró con Christophe Moró. Christophe Moró, el hombre del Pestina que venció en la Vuelta a Chile. Y Francis Moró, especialista sobre todo en la pista, donde en persecución está entre los mejores del mundo. Y hablando de la pista y persecución, mencionarles que Martínez Oliver, el excorredor del Kelme, entre otras cosas, cuando ganó aquella contrarrelau en el Tour de Francia, mientras vean ahí perfectas las ventajas, cuando ganó ese contrarrelau en el Tour de Francia que se impuso en el Tour victorioso de Perico del año 88. Ahora reconvertido a la pista, Martínez Oliver ha vencido nada menos que a Chris Borman en la Copa del Mundo, celebrada en La Habana. Una especialidad que domina perfectamente ese hombre. Francis Moró, quien pide el relevo, dice, si es que los tenemos ahí, ahí se los ha señalado, los tenemos ahí, un par de relevos cada uno les cazamos. Este es Milesi, el italiano, la verdad es que menuda cantera tiene Italia, sacan hombres, Misaglia, Milesi, a los que no les conocen, o por lo menos no les conocíamos ni en su casa a la hora de comer, y aquí están en una clásica de este pedigree. Estos tres llevan bicicleta con horquilla de suspensión, a diferencia del tercero de cabeza, Eddy Merckx, Pinarello y Eddy Merckx. La marca Pinarello, la marca por supuesto que lleva, que equipa Alba Nesto, ha perdido a otro de sus mejores equipos en esta temporada, Alsa Eco de Zipolini, que pasa a llevar bicicletas Moser, pero ha acogido al equipo Telecom, un equipo Telecom, que además de los hombres que tiene aquí, por supuesto tiene sus máximas esperanzas en la temporada en Barnerys, en el Tour de Francia. Barnerys, compatriota por lo tanto, Brian Holm, un equipo Telecom que tiene a muchos corredores escandinavos, a estos dos daneses, y por ejemplo a dos suecos, Michael Laphis, que estaba en el Amore Vita italiano, y al sueco Michael Anderson también, al otro sueco y Michael Anderson, que estaba en el equipo Sicasal portugués, y que tan buena esa actuación estuvo en la Vuelta a España en las contrarrelojs el año pasado. Johan Museu haciendo ahora ya el mismo trabajo de Gregario, Andrea Taffi, luchando por no perder la rueda, a rueda de Museu Bortolami, y entrando en el tramo séptimo, el cuarteto perseguidor, en el tramo siete, no séptimo, porque es el tramo quince, en orden creciente, de Atish a Batiesar, dos mil cien metros de adoquina ante ellos, y vamos a ver si sigue relevando el siguiente tercero perseguidor. Hay diez hombres, por lo tanto, identificados, tres, cuatro y tres, habrá dos más, con posibilidad de coger puntos para la Copa del Mundo, puesto que son doce los que puntúan en cada prueba, entre cincuenta puntos para el primero, y cinco para el duodécimo, Zanini, y Valerini, los dos italianos, cerrando el cuarteto, Ekimov y Chamil, los dos rusos delante, de diferencia de estilo, uno de los más bonitos, el de Ekimov, uno de los más feos, el de Chamil, a quien otros compañeros del pelotón, le conocen como la cajera del supermercado, de lo bajito que va, de sillín sentado en la bici, y Brian Holm, pasando las canutas para seguir el ritmo, de Moró y de Milesi. Vean, como el tercer terceto, está comiéndole la ventaja al cuarteto perseguidor, y Brian Holm, que sigue pasando las canutas, vaya, cinco metros, parece que así va a perder contacto, con Moró y con Milesi, este Francis Moró, que el 21 de julio, cumplirá 31 años, y con las imágenes del francés, tirando en este tramo de pavés, Brian Holm, en la décima posición, cerrando el terceto, perseguidor del cuarteto, perseguidor del terceto, le faltan ahora seis tramos de pavés, con unos 20 kilómetros, el siguiente será de Temple Mars a N-Tier, cuando ya faltan menos de 50 kilómetros, y el kilómetro 45 para la meta, 50 exactamente, porque en el 45 comienza ese sector, y faltan los de la Yewis, del Rabobank, del Loto, del Telecom, del Brestialat, o del GAN, que son los otros equipos representados en estos 10, vean como la ventaja es de 34 segundos entre el segundo y tercer grupo, y ahí vienen a esperar, eso sí, se les va a ir el caballo ganador por delante, puedo decir que son tres tercetos, puesto que el segundo grupo es un cuarteto, pero uno va ahí de invitado, Franco Valerini, el dorsal uno, Andrea Taffi tirando ahora, y él puede acazarle, Vandenbrouck dándole instrucciones a Chamil, Jean-Luc Vandenbrouck, el tío de Frankie Vandenbrouck, otra de las estrellas del MAPEI GB, que se separó del equipo de su tío, Francis Morau con esa planta curtida en la pista, fíjense qué estilo lleva sobre la bici el antiguo campeón del mundo de persecución, y están cerca de coger a los otros, sería un gran resultado el de Francis Morau en esta Paris Roubaix, y en el kilómetro 44 y medio, es decir, dentro de dos kilómetros y medio, comenzará ese sector de Templemar, el sector siete, el sector seis, perdón, nos quedarán seis completos, de Templemar a Enetier, 2.200 metros, con una siguiente parte empalmada de 500, otro sector de Pontibóa en el VIN, de Cisuang a Burguel, de Campín en Pebel, al del Loto, y al de la Lleguis, y el segundo grupo que va a pasar de cuatro miembros a siete, eso sí, solo seis de ellos tirarán, vamos a ver si alguno de ellos, de estos que van a llegar ahora, le echa la bronca a Valerini, pero Valerini, insisto, ojalá, para él, les contestará, ojalá pudiera ayudaros, pero es que, tengo a tres por delante, ahí van a llegar a ese cruce, a esa rotonda, mejor, al Carrefour, como, se dice en idioma francés, y en aproximadamente, medio kilómetro, comenzarán el siguiente tramo, por lo tanto, de cuatro pasan a ser siete, los diez primeros, ahí descansa Marco Milesi, los que le tienen que picar las piernas, Zanini, que pide ayuda, por supuesto, dice, venga, al Rueda, perdona, al Rueda, en Rueda, entrando en Rueda, a todos, se quejan todos, ahora todos, rarracanear, y por detrás, este hombre, que va de paseo, Franco Valerini, ha sido bien claro, el gesto de Zanini, decir que, entres todos, entren todos, en huevo, en Rueda, como, cada uno lo llama, de alguna manera, al pasar todos al relevo, de manera constante, mientras están ya, en el tramo de Pavè, el trío de cabeza, en este tramo, de Temple Mar, de 2.100 metros, 2.200, que tiene luego, un postre de 500 metros, en Emeter, está empalmado, hay apenas, menos de un kilómetro, de carretera buena, y lo empalman, se considera el mismo tramo, seguido, de esos, por lo tanto, 2.100 metros, de, otro de 500, según la media de la organización, la media prevista, la media más rápida, indicaba, que deberían pasar por aquí, a las 4.20, y son las 3.20, por lo tanto, van mejor, bastante mejor, de la media más rápida, calculada, por la organización, esa media, era de 41 por hora, y en 200 kilómetros, le han ganado, 20 minutos, a los 41 por hora, Gianluca Bortolami, Andrea Taffi, y Johan Musseu, dos italianos, y un belga, compañeros de equipo, reventando a la Paris-Roubaix, desde hace muchos kilómetros, vean el castigo, al que son sometidos, los brazos sobre todo, y el trasero, vean el sillín como vibra, en los tramos de pavé, una Paris-Roubaix, que vivió una, pequeña revolución, en el año 91, cuando aparecieron, horquillas de suspensión, procedentes del mountain bike, en el equipo Z, con Greg Lemon, con Duclos Lassalle, y con Lammers, en el 92, ya gracias a Duclos Lassalle, y en el 93, menudo trabajo, hizo Greg Lemon, en el 92, cuando además, después de quedar octavo, estuvo anulando, los contraataques, a la escapada, de Duclos Lassalle, decía, en ese 92, ganó la horquilla de suspensión, en el 93, también con Duclos Lassalle, en el 94, también con Andrea Chamil, pero ya en el 95, volvió la horquilla rígida, la Colnago, del MAPEI GB, en manos de Valerini, y este año, otro miembro de ese equipo, con la misma marca de bicicleta, y horquilla rígida, se va a alzar con la victoria, cuando han finalizado ya, el tramo de 2.100 metros, ahora tienen ese pequeño, descanso, por decirlo de alguna manera, aunque siguen dándole a los pedales, a tope, y tendrán luego, un tramito, de 500 metros, el tiempo que está acompañando, la climatología, no vamos a vivir escenas de barro, como cuando la victoria de Chamil, hace dos años, vean el peligro en esa curva, en el septeto, perseguidor, pero eso sí, no hay barro, pero sí mucho polvo, en los tramos de pavé, cuidado con el perro, que la podía haber liado, este es Milesi, delante del Brian Holm, Zanini por delante, y bueno, parece que Valerini, se decide a tirar, debe ser, que se ha visto fuerte, ha visto que, puede irse solo, es muy extraño, lo que está haciendo, en estos momentos, Franco Valerini, vamos a ver si ha roto el grupo, o no, ahí se va a Chamil con él, Francisco Moro, Ekimov, pues de los, que iban en el primer grupito, solo Ekimov, y bueno, parece como si hubiera recibido, una licencia, Franco Valerini, para tirar en este, tramo de pavé, y romper el grupo, a él, no le conviene, llevar tanta compañía, aunque Valerini, tampoco tiene, nada que hacer, en la copa del mundo, en la que no ha puntuado, por ahora, ahora, con quedar entre los 10 primeros, iban todos a puntuar, Zanini, la verdad es que está muy bien, esta temporada, Stefano Zanini, de corredor italiano, que poco a poco, se está haciendo con un nombre, entre los grandes sprinters, recuerden que ya ha ganado, este año, dos etapas, un corredor, que el 23 de enero, cumplió 27 años, mencionadas, en la semana catalana, y hace unos días, en la vuelta al País Lasco, este es el, grupo que se ha quedado, con Moro, Ekimov, y Brian Holm, finalizan, ese semitramo, es la ventaja, que es superior, a los dos minutos, del tercero de cabeza, bueno, y lo único que ha conseguido, Valerini, ha demostrado, que es el que más anda, es romper, el septeto perseguidor, Milesi, que me parece, que ha perdido contacto, definitivo, se ha quedado solo, y eso, a 50 kilómetros todavía, de la llegada, es muy malo, si no tienes muchas fuerzas, y ahora Valerini, que no tira, les ha demostrado, a Zanini y a Chamil, que puede, si quiere, llevarles para adelante, les ha dicho, venga, os voy a tirar en el grupito, vean como la ventaja, bordeando los dos minutos, les ha demostrado, que les ha hecho un favor, y ahora, les dirá, bueno, vamos a relevar los tres, también ya Valerini, es sabedor, es consciente, de que esos dos minutos, no los va a remontar, por mucho que tire, ya su trabajo, no va a afectar, al tercero de cabeza, y lo que él quiere, es llegar a la meta, pues con los menos compañeros posibles, para que luego le batan al sprint, recuerden como Valerini, fue batido al sprint, aunque él se creía vencedor, por Tuclola sale, en el año 93, y bueno, que aquí lo que importe, sea ganar, siempre, de cara al palmarés, a los puntos, y al dinero, que también lo hay, y mucho en la Paris-Roubaix, es mejor ser cuarto, que ser décimo, es la exhibición, nunca me cansaré de repetirlo, la de este terceto, del MAPEI-GB, supongo que estará Tony Rominger, desde su casa en Monte Carlo, contemplándolo, diciendo desde luego, cómo funcionan los chicos, a ver si me funcionan igual, en el Tour de Francia, son 150.000 francos franceses, si lo calculamos, a 5 euros el franco, pues unos 6 millones de pesetas, lo que se van a llevar los, los corredores, no, 6 millones, no, unos 3 millones y medio, lo que se van a llevar los, el vencedor, 100.000, 2 millones y medio, el segundo, 50.000, el tercero, 11.000 el cuarto, y 10.000 el quinto, así hasta el vigésimo quinto, que se llevará, 1.700 francos, unas 40.000 pesetas, eso sí, como siempre, no son de manera individual, sino que se meten en la bolsa del equipo, y luego se reparten, algunos equipos lo hacen prueba a prueba, otros lo hacen al final de temporada, unos dan unas partes, más o menos grandes, todos dan, pero las partes son variables, más o menos grandes a los auxilias, pero ningún problema, en el tercero de cabeza, Bortolami en cabeza, en el alcomando, ya que estamos hablando de italianos, Taffi segundo, Johan Museu, quien tiene, pues no todas, pero sí, la mayoría de papeletas, para ser el vencedor, en la, no 100 edición, es muy difícil, es decir, sin meter la pata, en el cumpleaños 100, de la Paris-Roubaix, una prueba iniciada en el año 1896, ganada por un alemán, por Fischer, quien invirtió 11 horas, en los 280 kilómetros, exactos entre Paris-Roubaix, ahora ya no se sale de París, sino de Compiègne, y quedan 40 kilómetros, como ven ahí, menos de una hora, a la media que van, y en este tramo de Pavé, en el que están, en el de Emetier, de 500 metros, perdón, en el de Melvin, que finalizará, cuando queden 38 kilómetros y medio, lo de Emetier, era un semitramo, de 500 metros, después de Melvin, llegarán, en el kilómetro, a falta de 33 kilómetros, a Temple, y allí tendrán, un pequeño sector, en Temple, de 200 metros, antes habrán tenido, el de Pontivoa, en el Bin, de 1400, y dentro del pueblo de Temple, hay quien finalizando, el tramo 5, entrando en el tramo 5, este mencionado de Enelvin, y luego ya dentro del pueblo de Temple, tienen un, un paso de unos 500 metros, de unos 200 metros de pavés, cuidado, que se va Andrea Chamila al público, menos mal que había una escapatoria, pero vamos a ver si recupera, ni siquiera se pone de pie, para no perder tracción en la rueda trasera, si te pones de pie en los tramos de pavés, la rueda trasera comienza a botar, de ahí que, a diferencia de lo que le hubiera pasado, en una carretera bien asfaltada, no se haya puesto de pie sobre el sillín, ahí tiene que cruzar la bici, con el freno trasero, para no irse, contra el público, habrá subido unas cuantas coronas, para poder coger el ritmo, y abandonando el tramo de pavés, el terceto de cabeza, de exhibición, y me parece que no va a hacer falta, ni romper el terceto con ataques, puesto que con la ventaja que llevan sobre los perseguidores, se van a permitir el lujo de, como hizo, bueno no como hizo, como hicieron hasta el último muro, en la flecha balón a los Yewis, hace unos años, llegar a la meta, y aquí como no hay un repecho que le rompa al final, sería espectacular y precioso, que entraría en los anales del ciclismo, que el cumpleaños 100, mientras iban a entrar en ese semitramo de temple, de la Paris-Roubaix, y viera una exhibición con tres hombres del mismo equipo, en el velódromo, y como los galones en esta prueba los lleva Johan Museu, además de Franco Valerini, que está apeado por la mala suerte de ese grupito, la victoria sería para el belga, su primera victoria en la Paris-Roubaix, con lo que completaría uno de los mejores palmarés de los últimos años, en lo que se refiere a clásicas, el Museu, con 30 años, camino de 31, los hará el 13 de octubre, pasó en el 88, con el famoso equipo ADR, equipo en el que estuvo, con el que ganó Greg Lémon, su último tour de Francia, su penúltimo tour de Francia, en el ADR también estuvo en el año 89, pasó al Lotto en los años 90, 91 y 92, en el 93, pasó ya al GBMG, lo mismo que en el 94, y en el 95, año en el que ganó la Copa del Mundo, y recordar en el año pasado, disputó a la Paris-Roubaix, en el año 95, y atentos, cambios por delante, que Franco Valerini vuelve a demostrar, que es el más fuerte, si no de la carrera, así por lo menos de los perseguidores, y en un tramo de pavé, había destrozado el grupito de siete, lo había dejado en tres, y ahora en el siguiente tramo de pavé, ha dejado de rueda a Chamil, a Holm, ya lo había hecho, a Ekimov, y se va a ir para adelante, no creo que llegue, pero ahora va a salir desbocado, lleva muchísimos kilómetros descansando, muchísimos kilómetros de cicloturismo, y se va a lanzar como un poseso, a por sus tres compañeros, esto es a lo que le venía bien, ahí están Ekimov, Moró, Chamil, y Hon, les ha robado la cartera, Valerini ha ido a rueda, muchos kilómetros, evidentemente no podía ser de otra manera, y en los tramos de pavés, que se pueden equiparar, a tramos de montaña, puesto que allí la rueda, no, ir a rueda, ir a rebufo, vale muy poco, no se puede ir pegado a rueda, puesto que entonces te comerías los baches, ha atacado en uno, ha reventado el grupito, y ha vuelto, a los que habían seguido su rueda en el anterior tramo, los ha vuelto a reventar, y ahora ya sí que va a ir a tope, atención a la contrarreloj, que va a protagonizar a partir de ahora, Franco Valerini, y nos habíamos quedado con el palmarés, de Johan Museu, nos vamos a ir a la publicidad, y a la vuelta, a ver si puedo contárselo, atentos por lo tanto a partir de ahora, a Valerini, que tiene eso sí con él a Zanini, ha dejado a todos menos a Zanini, excepto de cabeza, pero sí, y ahora probablemente se lo estén comentando, no pudo Franco Valerini dejar a todos, Stefano Zanini, el otro italiano, atención que hay, cuatro italianos entre los cinco primeros, en esta Paris-Roubaix, lo han conseguido nueve victorias, en toda la historia de la Paris-Roubaix, pero menuda exhibición este año, la de los italianos, decía que había dejado a todos, menos a Zanini, y claro, no va a tirar lo mismo llevando a Zanini, sobre todo tratándose de un sprinter, que aunque lleve menos fuerzas que los otros, un sprinter en un velódromo, siempre tiene, pues bueno, más peligro que un chimpancé cortando jamón serrano, y atención, que van a entrar ya en el tramo cuatro de Pavés, de Sisuán a Burguel, 1.400 metros, cuando estamos ya a 35 de la meta, a menos incluso, a 33, menos de 30, perdón, ya los kilómetros, perdón, era el tramo cortito, 200 metros de Templet, y ahora irán a Lubili, luego a Sisuán, y como siempre, tirando Tafi, de vez en cuando tira también Bortolami, y menos Museu, vamos a ver si ahí les comunican, que por detrás, Valerini, ahí están Valerini y Zanini, 1.14, y ya reventados, Ekimov, Chamil, Moró, Holm, y qué decir de, el otro italiano que había estado antes con ellos, ahí están en ese cortito tramo, los dos perseguidores, ahora Zanini es el que tira, y bueno, lo prometido es deuda, un Johan Museu, que vencería por primera vez, en la Paris-Roubaix, competición que el año pasado, eh, abordó con el mayor de líderes de la Copa del Mundo, liderato, que retuvo hasta el final, o menos que consiguió al final, y un Museu que, por lo que respecta a grandes clásicas, se estrenó, en el año 93, ganando el Tour de Flandes, también lo ganó el año pasado, recordarán, en el 94 también, pues, dentro de clásicas de la Copa del Mundo, el Ancel Gold Race, venció, y el año pasado, además del Tour de Flandes, venció dentro de la Copa del Mundo, en el Campeonato de Zúrich, por lo tanto, completará un, o incrementará un sensacional palmarés, en clásicas, si vence hoy, que lleva todas las posibilidades, en la Paris-Roubaix, problemas, ahora suelta un poquito el freno, blanco Valerini, y ya no le va a dar más relevos a Zanini, ahí está con su, con el nago C40, de fibra de carbono, un franco Valerini, protagonista, sin estar en cabeza de la prueba, puesto que, cuatro pinchazos, prácticamente, le han dejado, sin posibilidades, pero ha demostrado tener fuerza, para estar mucho más delante, de lo que ven ahora, probablemente, en el siguiente tramo de Pave, vuelva a dar un palo, un tirón, un latigazo, llámenle como quieran, para dejar a Zanini, y lanzarse, en persecución, de sus tres compañeros, y poder asegurarse, por lo menos, la tercera posición, Franco Valerini, en los tres últimos años, ha sido, segundo, tercero, y primero, en esta Paris-Roubaix, y que este año, lleva camino de ser, cuarto, aunque ya veremos, si llega al sprint, con Zanini, y consigue esa cuarta posición, me parece que no, puesto que Zanini, como ha demostrado, en la semana catalana, y en la vuelta al País Vasco, es un reputado sprinter, más curtido, Valerini, Zanini, el 11 de diciembre, cumplirá Franco Valerini, 12 años, unos 32 años, perdón, pasó a profesionales, con el Magni Flex, en el año 86, su primera victoria, en profesionales, fue los tres Valles Varesinos, en el 87, también con el Magni Flex, y los otros equipos, en los que ha estado, han sido el del Tongo, el Malbor, de nuevo el del Tongo, en el año 90 y 91, ya cuando pasó el del Tongo, llamarse MG, MG Bianchi, 92, 93, y con el 93, fue cuando consiguió la segunda posición, en la Paris Roubaix, y ya en el 94, y 95, ha pasado al MAPEI GB, un MAPEI GB, que vino en parte, de la extisión, del MG Bianchi, el año pasado, consiguió, pues dos clásicas, además de la Paris Roubaix, Light Volk, una clásica, también de bastante prestigio, aunque no puntuable, para la Copa del Mundo. ahí va un corredor, a medio camino, de ese tercero perseguidor, nos queda la duda, de ver quién son, los que van fuera, de los diez primeros, otro más, otro corredor más por ahí, me parece que es Ekimov, efectivamente, no sabemos, si es que ha tenido un problema, o es que se ha quedado, en un tramo de pavé, un Ekimov, que reventó a Chamil, también en un tramo de pavé, recordarán, luego Chamil recibió, la inestimable ayuda de Valerini, le volvió a llevar hasta Ekimov, un Valerini, menuda competición, de atrás adelante, también Museo, ha tenido pinchazos, ha tenido problemas, pero tuvo la suerte de pinchar, y volver a cazar, también pinchó Bortolami, de los que está ahí delante, pinchó dentro de un pueblo, por lo que recibió, la ayuda instantánea, de su coche de equipo, a diferencia de las motos neutras, bueno, qué problemas tiene ahí, Bortolami, que le ha chillado, a su director de equipo, decía que cuando pinchó Bortolami, recibió pronto la ayuda del coche, y pudo entrar sin problemas al grupo, y bueno, para quien se haya incorporado hace poco, nuestra retransmisión, llevamos desde la 1 y 10, en directo, con todos ustedes, con esta, 100 cumpleaños, de la Paris-Roubaix, tercera prueba puntuable, tras la Millez en Remo, y el Tour de Flandes, de la Copa del Mundo, de 1996, una Copa del Mundo, liderada hasta el momento por Bartoli, que no está aquí, le sigue Valdato, que no está hoy en disposición, de un puesto de honor, cuando vean lo que falta para el tramo 4, quedan por lo tanto 4 tramos, incluyendo ese, para llegar a Roubaix, 4 tramos de Pavés, tercero va Colombo, cuarto Gotschenkov, y quinto ya Museu, el hombre que en caso de ganar hoy, incluso sin ganar, vencería, tomaría el liderato de la Paris-Roubaix, llegó el año pasado como líder a la Paris-Roubaix, y este año va a salir de ella como líder de la Copa del Mundo, una prueba protagonizada en todo momento, por los hombres del MAPEI-GB, entramos en directo con una escapada, en la que estaba Museu, estaba Desvienz, estaba Peters, y estaba Zabel, luego se enseñó Serpellini, fueron absorbidos, y la escapada definitiva, con 4 hombres en principio, se produjo en un tramo de Pavés, en el que pensaron la cuerda a tope, los hombres del MAPEI, 4 hombres del MAPEI, los 3 de cabeza, más Valerini, mientras Echimov va a llegar a ese cuarteto perseguidor, en el que están Chamil, Moró, Moró Francis, no Moró Christophe, porque Christophe está en el Festina, está Holm, y está el corredor del Brestialat también, a quien llevábamos unos cuantos kilómetros sin saber de él, es un quinteto por lo tanto, decía que en aquel tramo de Pavés, tensó tanto la cuerda, la locomotora del MAPEI, que Serpellini no pudo aguantar las ruedas, dejó Serpellini cortados a Echimov y a Chamil, trataron Echimov y Chamil de remontar, pero ya cuando se dieron cuenta no pudieron, y salieron ya del tramo de Pavés con una locomotora a los del MAPEI, luego sufrieron la baja de Valerini, por el pinchazo, evidentemente quien los necesita utilizar, reclama que se los asfalten, puesto que pasar por ahí es un tormento, el ejemplo lo dan los propios corredores, que en cuanto llegan a los tramos de Pavés, y dentro de poco tendrán uno nuevo, acuden a las cunetas, incluso van por el Prado, antes que ir por el Pavé, y eso que muchos de ellos llevan, no el caso de Valerini ni de sus compañeros de equipo, pero sí el de otros corredores, llevan horquilla de suspensión, un aditamento procedente del mountain bike, que se popularizó en la carretera, en la Paris-Roubaix, de la mano de Duclos-Lassalle, con sus victorias en los años 92 y 93. Ahora están en el pueblo de Louisville, a 29 kilómetros y medio de la meta, pegado a Louisville está Zizouan, y al salir de Zizouan, un par de carrejures, un par de rotondas, y comenzará ese sector de Pavé de 1.400 metros. Ahí ven las ventajas, ya no tienen nada que hacer el grupito que se ha formado, tras el ataque de Valerini, y ya la duda está entre si Valerini, en este sector, dejará a Zanini, y se irá por estos. Por lo tanto, un kilómetro y medio para estos tres corredores, también es buen momento ese inicio, para ver una referencia, aunque bien clara la han tenido en pantalla, hace unos segundos. La verdad es que, bueno, aunque no haya las condiciones épicas, por ejemplo, en el año 94, cuando ganó Chamil, atacando además a 65 kilómetros de la carrera, en los anales de la Paris-Roubaix, la escapada victoriosa más larga, a 62 en concreto, tras ella, han sido las de hombres como Coppi, Merckx y Gimondi, las únicas que han superado, y fíjense, vaya tres que acabo de mencionar, sobre todo los dos primeros, los pentavencedores del Tour de Francia, los únicos que han superado, en sus escapadas, los 40 kilómetros. Cicló en la sal, en el año 70, perdón, en el año 70, en el año que él venció en solitario, en el año 82, estuvo 40 kilómetros, antes de la meta escapada en solitario. Bueno, pues la ventaja se mantiene superior al minuto, lo que yo tengo muy claro, es que si Valerini ahora deja a Zanini, se va a lanzar en una persecución de 25 kilómetros, aprovechando, aprovechen para ver lo que tienen después, ese partido, entre Muster y Gaudenzi, sigue hablando de Eurosport en italiano, puesto que entre los 10 primeros, hay muchísimos italianos, bueno, para empezar, entre los 5 primeros, hay 4 italianos, todos menos Museu, probablemente segundo, tercero, cuarto y quinto, ya está Paris-Roubaix, cuando pasan por el punto, kilómetro 25, el cartel del kilómetro 25, para la meta, 25 kilómetros, al traguardo, puesto de hablar en italiano, y seguirá Eurosport hablando en italiano, con ese partido entre Thomas Buster, y Andrea Gaudenzi, y por supuesto, el ciclismo que seguirá Eurosport, el próximo miércoles, con una clásica belga, no puntuable para la Copa del Mundo, la flecha balona, donde la Yewis protagonizó hace años, una exhibición parecida, a la del Mapei hoy, ahí estará, mi compañero Fernando Ruiz, y el próximo domingo, también puntuable para la Copa del Mundo, la Lieja Bastón Lieja, una clásica, en la que los españoles, tienen, más posibilidades, y también las tiene, el equipo español de la once, y ahí estará mi compañero, Julián Redondo, con todos ustedes, nuevo tramo de pavé, en este terceto de lujo, Tafi, Bortolami, y Museu, los tres subirán al podio, y se fundirán en un abrazo, eso sí, el premio de la Paris-Roubaix, el trofeo, que no es una copa, sino que es una doquín, sobre una base, será probablemente, para Johan Museu, y ahí pasan, por el kilómetro 25, Zanini, y a su rueda, Valerini, que no parece dispuesto, a dejar ahora de rueda, Zanini, y cuando faltan, esos 25 kilómetros, para la meta, ya vamos a ir al último, y menos mal, corte público, entramos de nuevo en directo, con ustedes, con las diferencias, vean que el quinteto, el tercer grupito, de la carrera, ya no tiene nada que hacer, en cambio, Valerini y Zanini, mantienen esa distancia, oscilando entre el minuto, y el minuto y medio, sobre el tercero de lujo, estos son los corredores, que van, del 5 al 10, fueron 4, luego 3, luego 7, y luego 5, en esta, 100 cumpleaños, de la Paris-Roubaix, eso sí, no la, la emisión centésima, eso será en el año 2002, ojalá estemos con todos ustedes, bueno, el cartel, metido, se queda por encima, de los kilómetros que faltan, son los 22 kilómetros, los que faltan, para este grupito, que parece que va a llegar, sin fracturas, no van a tener por qué atacarse entre ellos, y habrá órdenes concretas, para que Johan Museu venza, puesto que, con ello conseguirá, muchísimos puntos, para la Copa del Mundo, aquí hay dos objetivos, por supuesto, el prestigio de una carrera, como la Paris-Roubaix, y por supuesto, los puntos de la Copa del Mundo, en la que este hombre, resultó vencedor, el año pasado, y en la que ahora, se va a colocar líder, está Fabio Vald, de los hombres que tienen, mejor posición que él, en la Copa del Mundo, el único presente aquí, es Valdato, está fuera de los 10 primeros, podría ser, décimo o décimo segundo, coger, cinco o seis puntos, pero entonces, como mucho, se quedaría, con 56 o 57, y Museu tiene, 37, además, hay que resaltar, que este trabajo del MAPEI, está provocando, una media elevadísima, también, por supuesto, las buenas condiciones climatológicas, y podríamos estar hablando, de una de las mejores medias, de la historia, ya les dijimos, que Peter Post, consiguió una media superior, a los 45 por ahora, en el año 1964, lo que se mantiene como el récord, vamos por lo tanto, unos 20 kilómetros de Roubaix, y también, voy a explicarles, para quien no lo sepa, por qué, se eligió, por qué esta carrera, tiene sede en Roubaix, siempre tiene que haber un porqué, y eso fue debido, a que, pues bueno, hace 100 años, más o menos, unos industriales de Roubaix, en Francia, o que tenía en su época, ahora ya se disputa, para cicloturistas, la París, Brest-Paris, esos mil kilómetros, o mil cien, sin interrupción, fue un periodista, especializado en ciclismo, Luis Minard, quien, recorrió el mismo, la distancia entre París y Roubaix, estuvo dos días, recorriéndola, hasta encontrar, dos días una vez, luego, más veces evidentemente, hasta encontrar, el primer trazado original, entre París y Roubaix, un trazado que luego se ha cambiado, de numerosas veces, y ya tienen bien claro, las estrellitas indican, el grado de dificultad, del tramo, no se lo habíamos indicado hasta ahora, este está catalogado, de cuatro estrellas, de cinco estrellas, por supuesto, es el bosque de Aremberg, en el que la carrera, se ha reventado, vean ahí, como Museu reclama, que las motos tienen más para adelante, que les van molestando, y estamos por lo tanto, en el tercer tramo, siempre contando, de arriba abajo, el primero, el 22, en Troaville, de 2.200 metros, fue ya hace muchísimos kilómetros, son 50,2 los kilómetros, que se recorren, de los 263, sobre pavés, 210 sobre asfalto, y estamos por lo tanto, en De Canfín, en Pebel, en este tramo 3, a 20 kilómetros ya, de la meta, habrá, al salir de este tramo de pavés, unas cuantas rotondas, de las habituales, en cualquier carrera, que se desarrolle en Francia, y entrarán, inmediatamente, en el, pavés, del árbol, traduciendo el, el nombre en francés, un tramo que tiene, dos semitramos, uno de 2.100 metros, y otro de 1.100, de la exhibición, no me cansaré de repetir, lo que están protagonizando, este terceto, que podría ser un cuarteto, de no ser por los pinchazos, de Franco Valerini, ahí sí que a lo mejor, se hubieran atacado entre ellos, aunque bueno, siempre primando, que Johan Museu, aspira a los puntos, de la Copa del Mundo, y Valerini no, y por lo tanto, todas las papeletas, para que Johan Museu, sea el vencedor, en esta edición, sería, la 47ª victoria, para un belga, y la primera suya, las dos, por ejemplo, en el Tour de Flandes, otro de los monumentos, del ciclismo, los cinco monumentos, del ciclismo, el Al-Saint-Rémo, Tour de Flandes, Paris-Roubaix, Lieja-Bastón-Lieja, las cuatro, entre los meses de marzo y abril, y en otoño, la clásica de las hojas muertas, el Giro de Lombardi, ganado el año pasado, y recordarán la transmisión en Eurosport, en la que nos acompañó, un joven corredor profesional, o élite UCI madrileño, David Plaza, del equipo festina, ganada por Gianni Faresín, del Lampre, ahí está Zanini, por el Prado auténticamente, ni siquiera por el Alcén, para evitar, los adoquines, tranquilamente a su rueda, Franco Valerini, aunque también a Franco Valerini, ya le dará igual cuarto que quinto, ya la gran bolsa económica, se la va a llevar el equipo, con los tres primeros puestos, hoy van a repartir desde luego, y antes, volviendo a lo de antes, no sé si el equipo MAPEI-GB, reparte los premios, entre todos, o entre los que participan en la prueba, como lo repartan entre todos, yo sé de muchos, que estarán sintonizándonos, los corredores españoles, que estarán ya deseando, que acabe la carrera, y se produzca el reparto, puesto que, vean, mientras tanto, la media de la prueba, va a acabar a una media, muy similar a esta, 43 por hora, una de las mejores de la historia, decía que estarán deseando, puesto que acabe la prueba, y que se reparta, porque va a haber muchísimo dinero, para repartir, antes ya les habíamos mencionado los premios, desde los 150.000 francos, 100.000 francos, 50.000 francos, simplemente con esos tres primeros, y en caso de conseguir, el cuarto o quinto lugar, los que lo van a conseguir con Museu, los hombres del MAPEI, van a repartir, una millonada, eso sí, en el ciclismo, los premios siempre van por debajo, de los contratos, a diferencia de, en otros deportes, siempre se habla más del prestigio, que no del dinero, que se reparte en premios, y de los hombres que, que estuvieron entre los diez primeros, el año pasado, van a repetir Valerini, va a repetir Chamil, va a repetir Museu, va a repetir Ekimov, va a repetir, Bortolami, no están aquí, por el momento, ni Rob Aldak, ni Fabio Valdato, ni Johan Capiot, pero sí los tres primeros, los auténticos especialistas, en la última época, vean este tramo, catalogado con cinco estrellas, esperemos que ninguno tenga ya, ninguna avería mecánica, en la época, en la actual, del ciclismo de los años, en el momento, un ciclismo súper especializado, y que bueno, hombres como Loran, ya la ver, están ahora empeñados, en demostrarnos lo contrario, pues tienen que conseguir victorias, al sprint, en montaña, en contrarreloj, en clásicas, y en vueltas, pero, se inició en la década, de los 90, con la especialización, después de Sinkeli, que inició en la Paris-Roubaix, ningún otro gran vencedor, en vueltas por etapas, Sinkeli, capaz de ganar en la Paris-Roubaix, y en la Vuelta a España, por ejemplo, ninguno de los últimos hombres, que ha ganado en la Paris-Roubaix, es un especialista, en grandes vueltas, los últimos, Valerini, Chamil, Duclos, Madiot, Plancaer, Bampers, De Moll, Van der Aerden, hasta Kelly, en el año 86, pero eso sí, en su día, hay victorias, de Bernard Hinole, de Francesco Moser, de Roger de Fleming, de Eddy Merckx, de Gimondi, y por supuesto, del gran Fausto Coppi, que venció en el año 50, donde está en cambio, Jacques Anquetil, de los tres hombres, que empatan con Miguel Indurain, en las cinco victorias del Tour de Francia, están Coppi y Merckx, con victorias, en la Paris-Roubaix, y el recordman, con cuatro, Roger de Fleming, durísimo este tramo de pavé, y desde luego, han hecho bien en catalogarlo, con cinco estrellas, el tramo segundo, en orden decreciente, el tramo dos, que tiene dos partes, una de 2.100 metros, y una de 1.100, ahí se veía una bandera belga, con Johan Museu, eso sí, los belgas, lamentarán hoy aquí, la ausencia, de Wilfred Nellisen, de su campeón nacional, uno de los favoritos, también para esta prueba, un hombre que esta temporada, llevaba ya siete victorias, nada menos, uno de los más logrados, de la temporada, junto al mencionado, ya la ver, y al checo, Janes Borada, un Janes Borada, que también estará viendo la prueba, por televisión, no le va en nada, a una prueba como esta, a Janes Borada, él prefiere ganar, día a día, carreras menos importantes, y un Nellisen, por lo tanto, que tras esa espectacular temporada, en la que ha vencido, en tres etapas, de la estrella de Besset, en la clásica de Almería, en dos de la vuelta a Andalucía, y en una de la París-Niza, sufrió un accidente, el pasado miércoles, en la gante Bebelgem, a principio de la carrera, cuando todavía no estaba, jugándose la pomada, en el kilómetro nueve, se ha destrozado la pierna, con fracturas de tibia y de fémur, y él mismo en el hospital, una vez ya conocida su lesión, y por supuesto fuera de peligro, dijo que dejaba el ciclismo, y también su mujer, lo ha dicho, y quiere que le gustaría, a Janes Elysen, que su marido dejara el ciclismo, pero ahí rápidamente fueron, sus consejeros, por ejemplo, Jerry Netteman, o Walter Plancaer, quienes le dijeron, espérate, a ver cómo te recuperas, antes de dictar sentencia, porque lo más probable, es que puedas volver a ser el de antes, lo que está claro, es que esta temporada, ya está perdida para Nellisen, para el campeón de Bélgica, pero ausente Nellisen, los belgas, de la mano de Museu, tercero aquí el año pasado, llevan camino, de una nueva victoria, insisto, la cuadragésimo séptima, incrementarán la ventaja, sobre Francia 29, Italia 9, Holanda 4, Irlanda 2, y con una, Alemania, Luxemburgo, Alemania la primera, Rusia, la de Chamil, y Suiza, España por supuesto, sin victorias, el puesto más destacable, el tercero, en el año 60, de Miguel Poblet, el hombre que también, tiene en su palmarés, la Milan Sanremo, el más grande, clásico mano, de la historia española, el gran Splinter Poblet, también actualmente, sigue ligado al ciclismo, con la distribución de marcas, por ejemplo, la marca Botequia, en España, desde el año 60, ganó Primo Cerami, el belga, en cuyo honor, se disputó ayer, el gran premio, Primo Cerami, ganado por un hombre, que ha tenido hoy, bastante protagonismo, Marco Serpellini, puesto que estuvo fortísimo, empalmando desde el pelotón, desde el gran pelotón, hasta el grupo, en el que iba a Museu, con Peters, con Zabel, y con Desviennes, él solito empalmó, limó el minuto de diferencia, pero luego, en un siguiente tramo de pavé, fue él el que provocó el corte, entre los hombres del MAPEI, y entre André y Chamil, iban tan fuertes los del MAPEI, que él no pudo seguir la rueda, y dejó cortados por detrás, a Chamil y a Ekimov, que por mucho que lo intentaron, no volvieron a ver cerca, a estos hombres del MAPEI, vean dos corredores, por el pavé, uno por el camino, dos luchando contra la incomodidad, el otro con riesgo de pinchar, aunque bueno, probablemente en esos tramos, tampoco haya, los propios espectadores, hayan limado, hayan quitado las piedras, que pueden hacer pinchar, y por supuesto, ahí no hay cardos, sensacional la actuación, nunca me cansaré de repetirlo, de estos corredores del MAPEI, están en racha esta última semana, ganaron la París Camembert con Bafi, Bafi también se ha puesto las botas, en el circuito de la Sarte, en una prueba de menor categoría, en la que también competían corredores aficionados, o corredores élite, aunque en Francia la diferencia, debido a que sus equipos profesionales buenos, solo tienen en esa categoría el GAN, el resto están muy cercanos, a equipos como el Bendeú, o equipos precisamente como el Beloclub Rubé, o equipos como la Post, equipos de aficionados, en los que hay muchos extranjeros, y en los que hay corredores también, con más de 30 años, que andan prácticamente lo mismo que los profesionales, por ejemplo, mencionarles que en el Tour de Normandía, también prueba Open celebrada, la semana pasada en Francia, el vencedor por equipos fue el equipo postal, el equipo de la Post, de la ASPTT de París, que venció a equipos profesionales, aunque bueno, siendo preciso, ya no se hay que decirlo de profesionales, sino equipos élite UCI y élite, vean la ventaja, Zanini, tirando siempre a la de Valerini, si Valerini fuera el que tirara, desde luego que esa ventaja no se incrementaría, incluso disminuiría, pero Bortolán, Valerini, perdón, bastante tiene, con aguantar la rabia que lleva por esos pinchazos, mientras tanto por detrás, Chamil, Ekimov, Moró, Moró Francis, el del Gant, no Moró Christophe, el del Festina, Brian Holm, que va a conseguir uno de sus mejores puestos en la Paris-Roubaix, el italiano Mario Milesi, que también va a conseguir una de las mejores actuaciones en su carrera, un hombre sin palmar es todavía, y que bueno, quedar entre los 10 primeros de la Paris-Roubaix, ya es algo como para poder contar, por lo menos luego en el juego, triunfos, en pruebas, de la Copa del Mundo, cuando el Gran Premio de las Américas, prueba que en su día ganó, por ejemplo, Fede Chávez, era puntuale para la Copa del Mundo, un Gran Premio que se celebra en Canadá, en Montreal, eso sí, hubo un extraño caso de positivo para Valerini, en aquel Gran Premio de las Américas, luego se le quitó el positivo, mejor no, tampoco tocar mucho ese tema, donde está también, de plena actualidad, por lo de la eritoproyectina, que parece ser que ahora va a poder ser detectada en orina, en lugar de, con los controles más complejos de Fak, se da en la mano, y parece ser como si ahora Museu, se dijera, bueno, ¿ataco ahora o qué hago? Bueno, parece que hay un, no sé, no sabemos qué habrá querido decir ahí Museu, estos dos hombres ya protagonizaron una llegada cerradísima en el Gran Premio de Zúrich, el año 94, en el que Bortolami superó a Museu, ahí tienen el Palmares, con dos victorias en el Gran Premio de Zúrich, esas dos mencionadas, en la Ronde Blanc-Blanderen, en el Tour de Flandes, también la Amstelgo Reis, en la persona de Johan Museu, y ahí no sé qué han dicho, a falta de 10 kilómetros, cuando ya la victoria es segura para los tres, ahí de luego el que manda es el equipo, y vamos a ver el gesto de Johan Museu. Pues bueno, cada uno tendrá su opinión, yo no sé si le ha dicho, tranquilo chaval, que voy a ganar yo, tampoco estamos dentro del equipo como para poderles decir, cómo son las relaciones entre los miembros, y atención, que Tafi se va para atrás, Bortolami parece que ataca, no sabemos aquí lo que pasa, ahí hace falta un director, bueno pues, aquí lo que parece es que a Tafi le echan, ahí llega el director a poner paz, Tafi va a recibir instrucciones, parece como si le hubiera dicho, Museu a Tafi, el que menos pedigrí tiene de los tres, tú el tercero, esto me recuerda, a la época de aficionados aquí en Madrid, cuando el Caja Madrid, no liderado, dirigido por Esteban Fernández, llegaban solos a la meta, y se repartían los triunfos entre los del equipo, recuerdo perfectamente, por ejemplo, el gran premio de Valverde entre Duque, el Colmenareño y Vargas, el ahora corredor de Boadilla del MX Onda, como se repartieron el triunfo, pero bueno, estamos ahora a un nivel mucho más alto, pero se sigue protagonizando, a pesar de que están los mejores corredores del mundo, el dominio de un equipo, ahí ha habido palabras entre Museu y Tafi, van a entrar en el último tramo, un tramo que tiene dos partes, en HEM, de 1.400 metros, y en Roubaix, ya de 300 la suma total, son 1.700 metros, pero el último tramo ya es por las calles de Roubaix, ahora Museu va tercero, y ahora es, ahí están, ese campeonato de Zurich ganado por, al sprint, frente a Museu, por Bortolami, y la Wincanton Classic, Wincanton Classic, que también esa prueba puntuó en su día para la Copa del Mundo, ahora como ya sabrán también los más introducidos, hay pruebas que hay años que puntúan y años que no para la Copa del Mundo, eso sí se mantienen los cinco monumentos antes mencionados, Milán-San Remo, Flandes, Paris-Roubaix, Lieja-Bastón-Lieja, y Giro de Lombardía, como puntuables todos los años para la Copa del Mundo, otras se turnan unos años, una pena, poder saber, ahora Museu va a reclamar el consejo del director, atención que ha pinchado Museu, atención, bueno, bueno, este ya es el acabose, el que teóricamente ahora va a cambiar la bici completa, ya no hay tiempo ni de cambiar la rueda, y vamos a ver, recuerden que hubo unos kilómetros en el que los dos gregarios italianos, Taffi y Bortolami, no, no, esperan claramente, Taffi y Bortolami, la victoria está clara, va a ser para Museu, ha pinchado, probablemente antes cuando le hicieron, le hiciera el gesto al otro, no lo sabría, y si estos hombres aspiraran a la victoria, ahora tirarían a tope, y van, como ven ahí, de entrenamiento, y bueno, el Mapei castigado, hombre, la verdad es que el Mapei es el equipo que estamos teniendo siempre en pantalla, no sabemos si los otros equipos presentes en la prueba, estarán teniendo el mismo número de pinchazos, pero Museu lleva, creo recordar, dos o tres, cuatro tuvo Valerini, uno por lo menos Bortolami, Taffi no ha tenido, por lo menos no ha aparecido en pantalla, Bortolami tardó muy poco en recuperar el tiempo perdido, y ahora Museu, supongo que no tendrá problema, le han cambiado la bici completa, no apenas el ruede, le ha tirado la bici rápidamente de la vaca, han bajado una nueva, ya tiene al fondo sus compañeros, que bueno, le van claramente esperando, uno por cada lado del tramo de pavé, ahí finaliza en ese medio tramo, ya solo le va a quedar, llegar a Rubé, y entrar en esa calle con 300 metros, le va claramente esperando ahí Bortolami a Museu, si había alguna duda sobre quién iba a ganar esta prueba, ahora ya se sabe, los dos italianos van a formar el pódium, y ya veremos el que más posibilidades tenga de cara a la Copa del Mundo, será el que se lleve los puntos del segundo puesto, Museu, ahí ven, y sin dar pedales, va a recuperar, bueno, ahora Bortolami reclama la presencia del coche de equipo, no sabemos si ahora le va a preguntar quién queda segundo, y ahora Arsis nos está preguntando, él o yo, él o yo, se dice tranquilos, que lo importante es ganar, no hagáis tonterías, vamos a ver si Museu quiere llegar solo o no, el gesto de Bortolami ha sido claro, quién hace segundo, él o yo, y ahí se lo ha dicho a Tafi, tú ahí, 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 se lo está diciendo bien claro, Tafi, tú tercero, desde luego, no parecen tan buenos compañeros como por ejemplo, estamos acostumbrados a ver en la once, donde funciona el uno para todos, todos para una, y todos dicen que el equipo es el que va a hacer, aquí cada uno va a lo suyo, incluso siendo compatriotas, Bortolami y Tafi, qué clarito se lo ha dicho de ahí Bortolami a Tafi, como qué clarito se lo dijo Museu, a Tafi también, Tafi lleva las de perder, este sensacional gregario, que el año pasado ya tuvo un trabajo de chapó, aquí en la Paris-Roubaix, y que este año, lo mismo, ha demostrado que puede ganar, pero bueno, debería cambiar de equipo si quiere aspirar a ganar la Paris-Roubaix, como tantos otros corredores, les ha sucedido que están frenados en un equipo, Tafi el año pasado, quedó peor en la Paris-Roubaix que este año, pero su trabajo fue sensacional este año, además de trabajar, ha demostrado que puede llegar adelante, pero qué mal le han tratado, qué feo sobre todo, se lo puedes decir de otra manera, pero no ante las cámaras de Eurosport, ante tantos millones de espectadores de toda Europa, la manera en que han tratado a Andrea Tafi, un Tafi que el 7 de mayo cumplirá 30 años, que pasó en el año 89 con el modesto equipo de Eurocar, y ya ganó una etapa en la Vuelta a Murcia, y otra en la Vuelta a Luxemburgo, en el 90 ganó etapas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, con el Selle Italia, pasó en el 92 y 93 al Carrera, y ya en el 94 al Mappéi, cuando era Mappéi Clash, ganó el Gran Premio de Furnies, el año pasado no tuvo victorias, en la Paris-Roubaix estuvo sensacional, pero no brilló, no consiguió un buen puesto de honor, y bueno, ahí lo tienen además de ser esencialista en Clásicas, acabó, eso sí, como agregario, tanto el Giro en el puesto 35, y el Tour en el puesto 39. Ya vamos a ver luego los abrazos del equipo en la meta, si son sinceros o son abrazos de Judas. Tafi, pase lo que pase, va a conseguir su mejor puesto en la Paris-Roubaix, y ahí lo tienen tirando, demostrando que él se conforma con su labor de gregario, y también demostrándonos a los verdaderos entendidos en ciclo, los que seguimos la Paris-Roubaix, o entendidos, tampoco quiero pecar aquí de nada, sino por lo menos aficionados al máximo, para quienes decía la Paris-Roubaix, es un objeto o momento de disfrute, tanto como cualquier etapa del Tour de Francia, los que no solo seguimos el ciclismo cuando el Tour, sino que todo el año estamos pendientes de estas pruebas, decía que Tafi a todos nosotros nos está demostrando, que tranca está moviendo ahora, por cierto, Johan Museu, Tafi nos está demostrando que es un corredor como la copa de un pino, se ha pasado el día tirando, el día controlando escapadas, y escapada llegará entre los tres primeros, también un corredor como la copa de un pino, Museu, a pesar de esos gestos, pensaba que tenía problemas equimod, hablando en términos de montaña, un bunny hop, para evitar un bache, decía que Museu ha estado todo el día escapado, recordarán, a la 1 y 10, cuando entramos en directo, para quien no estuviera con nosotros, en esos momentos estaba Museu, escapado, con Peters, otro gregario del MAPEI GB, con Desviens, del GAN, el francés, y con Zabel, el joven alemán, sprinter, del Telecom, bueno, pues fueron cazados, y luego, yo dije, que ya era Valerini, el teórico favorito, puesto que Museu habría quemado sus naves en esa escapada, pues no, Museu ha tenido fuerzas para meterse de nuevo en el corte, bueno, Valerini, mala suerte, cuatro pinchazos, se ha visto apegado de este corte, por ese pinchazo, tras el cual no pudo empalmar, se ha quedado en un segundo grupito, él mismo lo ha desmembrado, pero ya no ha podido ir a tope, puesto que perjudicaría las inspiraciones de sus compañeros, en caso de haber llevado a Stefano Zanini, un reputado sprinter a este terceto, últimos kilómetros, ya están, en el extrarradio de Rubé, les quedará esos 300 metros por una calle de pavé, y luego la vuelta y media al velódromo, vuelven a hablar, vamos a ver si ahora lo hacen en términos más cordiales, puesto que antes, y ahí, bueno, Museu se vuelve a quejar, desde luego, también está de poca autoridad, la verdad es que también el MAPEI GB, un equipo con tres bloques, con tres o cuatro, o más, o cinco directores diferentes, hay falta una autoridad, hay falta, pues un Tony Rominger, que los pongan firmes, un Miguel Indurain, o un Manolo Saiz, con Manolo Saiz no habría estos problemas, y si llegaran, recuerden, exhibiciones de la once, y si llegaran, por ejemplo, Zule, Mauri y Yalaver, en cabeza, aunque por dentro, la procesión fuera por dentro, no habría estos gestos tan raros, no los hubo, en la flecha balona, con los tres del, con los tres corredores de la J-Wiz, aunque bueno, la flecha balona, como acababa, en un repecho durísimo, tendremos ocasión de verlo, el próximo miércoles, en Eurosport, en directo, con los comentarios de Fernando Ruiz, pues no, ahí no había tema, el más fuerte en el repecho, ahí no habría, momento de duda, el más fuerte en el repecho, sería el que ganara, y ese año, en 94, fue Argentin, en su última temporada, en activo, segundo fue su compañero Furlan, y tercero, Berthin, un año precisamente en que Berthin ganó el Giro, con 24 añitos, Berthin, también favorito este año, para el Giro de Italia, en el que, cambiando de tema, o siguiendo con el Giro, estará Abraham Molano, tras su gran actuación, en la Vuelta al País Vasco, estará como favorito, de los miembros de este equipo, del MAPE, y luego en el Tour, estará Tony Rominger, y ya veremos luego en la Vuelta a España, sigue yendo a tope, desde luego, siguen dando esos gestos, la once hace poco, protagonizó, en la Vuelta a Valencia, una llegada, en la que había tres hombres de la once, y uno de otro equipo, lo que pasa, que dejaron ganar al corredor francés del GAN, a Rousse, un hecho sorprendente, se vio claramente que ya la Ver y Cuesta, hombres de la once y rojas, dejaron ganar a Rousse, luego la explicación, también puede estar en que, Loren Rousse, es uno de los mejores amigos, fuera del equipo, de Lorraine y a la Vera, pasan mucho tiempo en invierno juntos, y entrenan mucho juntos, como un detalle, de Lorraine y a la Vera, a Lorraine Rousse, al francés del GAN, aquí en cambio, gestos muy feos, entre los tres hombres, que han protagonizado, esta exhibición, que pasará a la historia, tanto, por el hecho de ser tres hombres, del mismo equipo, los que dominen una gran clásica, como por el, repetido hecho, de que es el 100 cumpleaños, de esta Paris-Roubaix, ya en plenas calles de Roubaix, frontera belga, y este es el tramo, de 300 metros, por el medio del pueblo, ahí vean los carteles, 1896, 1996, eso sí, será en el año 2002, y ahí está Johan Museu, quiere puntuar, a la salida del tramo de Pave, decía, será último kilómetro, digo, será en el año 2002, y ojalá lo puedan ustedes ver, y ojalá nosotros lo podamos comentar, cuando la Paris-Roubaix cumpla, su centésima edición, por ejemplo, hablando de centésimas ediciones, mañana tendremos en Eurosport, una prueba que sí cumple, 100 años y 100 ediciones, la Maratón de Boston, volvamos al ciclismo, últimos metros antes del velódromo, que ha llegado, hace unos años aquí, entre Valerini, y Duclón-Lassalle, que ha llegado entre Bauer y Plancaer, vamos a ver si hay sprint de verdad, o de Chichainabo, vuelta y media, Museu, si fueran de diferente equipo, como no hubiera acuerdo, llevaría las de perder, yendo el primero, en el año 94 y 95, entró un hombre en solitario, Chamil y Valerini, ellos van a estar este año, entre los 10 primeros, pero no van a estar luchando por el podio, y bueno, última vuelta, bueno, Taffi ya, se conforma, es el más noble de los tres, el que sabe que es gregario, y que, siendo tercero, ya va a cumplir su trabajo, va a dejar casi de dar pedales, ya sabe, que es la exhibición del equipo, y bueno, no va a haber ni sprint, les va a quedar media vuelta, fijémonos también, en la distancia, que van a sacar a los seguidores, 250 metros, en este velódromo, de medio kilómetro, velódromo con poco peralte, y ahora sí, ya hay acuerdo, los tres hombres, Museu va a ser el que venza, Bortolami segundo, Bafi tercero, ahí está el tiempo, sensacional va a ser, impresionante, llámenle como quieran, y ahora sí, Museu, primero, segundo y tercero, ahora sí ha habido acuerdo, tras esos gestos tan feos, y la media, 43-32, uno de los mejores de la historia, ahora todos tan amigos, saben que toda Europa les está viendo, besitos para ellas, un abrazo para ellos, Tafi, el supergregario, eso sí como hay que denominar a Tafi, segundo, ahí está, casi foto finish, segundo, Bortolani, tercero Tafi, y bueno, esto, yo desde luego tengo la piel de gallina, no sé ustedes, impresionante, impresionante, ya que hablábamos de ciclismo, bueno, algo parecido, aunque no llegaron juntos, aquella tripleta de Fid, de García y de Judado, en el Europeo de Helsinki del 94, en Maratón, y como aquel día, la piel de gallina, da igual que sean españoles, aquellos que no lo sean estos, aquí lo que importa es el espectáculo deportivo, sin importar la nacionalidad, y está claro que en el ciclismo moderno, la nacionalidad no importa, el MAPEI GB tiene hombres de bien diferentes países, ya han mencionado Bélgica, Italia, España, y el capo de todos ellos es Suizo, para el cuarto y quinto lugar, sí que va a haber sprint en serio, pero todas las deben ser para Stefano Zanini, poco a poco este chico, está colocándose entre los mejores sprinters del momento, este año ya lleva unas cuantas victorias, tres en concreto, dos en concreto, perdón, semana catalana, y vuelta al País Vasco, ahora van a entrar en el velódromo, la diferencia, pues fíjense, se va a ir muy muy por encima, de los dos minutos, y fíjense en el gesto que hará Bortolami, cuando cruce la meta de Rabia, puesto que, él podía haber estado luchando por la victoria, eso sí, lo tendría que haber hecho frente, a compañeros de equipo, Bortolami, ha demostrado ser el más fuerte, o por lo menos igual de fuerte que Museu, ahí ya sabe Bortolami, que sus tres compañeros han ganado, aquí también hay puntos que valen, pues por ejemplo, para la Copa del Mundo, Gewis y MG han vencido, las dos primeras pruebas, ahora Mappé, los equipos italianos al copo, porque bueno, el Mappé, pese a tener corredores de tantos países, su filiación es italiana, ahí ataca Valerini, pero vamos a ver, aquí además de ser un sprinter puro, importan mucho las fuerzas, le está cerrando Valerini a Zanini, que sprint más feo, que sprint más irregular, ahora vamos a ver en la última recta, que hay tiempo para remontar, es un velódromo muy largo, y con facilidad Zanini, por algo los sprinters, vamos a ver si ahora se llaman algo, y Zanini, ahí para, no el cronómetro, sino más bien el pulsómetro, que a la vez es cronómetro claro, pero para luego pasar al ordenador y a papel, su esfuerzo durante la prueba, dos cincuenta, bueno, tras esos gestos tan feos, Sefel y Titan, la verdad es que estaba cantado, que el sprinter iba a poder con Valerini, nos hemos quedado a medias, de ver, ese, llámenle como quieran, ese triplete, ese one two three, de los hombres del Mapei, esta es la facilidad con la que Zanini, ahí lo tienen, zapatillas Shimano, a pesar de llevar material Campanolo en su bici, pero el tema de las zapatillas es algo súper personal, en cada corredor, y excepto casos como el del Festina, en el que están obligados a llevar las Karnak, modelo Virenque, cada uno lleva las que prefiere, y si no es el caso de Indurain, que no lleva Time como los pedales, sino que lleva desde hace muchos años las Sidi, pero volvamos al directo, Valerini atosigado por la prensa, ahora probablemente se junte en el famoso vestuario, del velódromo de Rubén, donde todos los hombres ya sin valló, se duchan, y comentan la prueba, y comienzan a saborear lo que han hecho, ahora mismo lo único que tienen es dolor, insisto, la mayoría de ellos no montarán ni en bicicleta, en la próxima semana, y estarán un mes con las secuelas, con dolor de brazos en la planta de los pies, en el trasero, en cualquier sitio es una prueba que deja reventado, y es uno de los motivos por los cuales, los hombres que luchan, o por otras grandes clásicas, como las de la semana que viene, o por los grandes tours, las grandes vueltas, no aparecen en la peri rubia, vamos a ver que ahora lo que se juega es el puesto, sexto al décimo, los habíamos olvidado estos cinco hombres, por el orden que tienen ahí son, Moró, Ekimov, Chamil, Holm, y el más desconocido de todos ellos, el italiano Milesi, y vamos a ver, Moró, gran especialista en pista, aunque este no es un velódromo como los que él está acostumbrado, también Ekimov, ahí tienen a dos campeones del mundo, les delatan sus mangas, su arco iris en las mangas, dos campeones del mundo, en pista, Moró, les van a quedar 250 metros, Ekimov a su rueda, Milesi, Holm, y Chamil, ahí ataca Milesi, quemando sus naves antes de tiempo, ahora sí son los 250 metros, vamos a ver Holm, Ekimov va a esperar a la recta, se sube al peralte, vamos a ver si se lanza al final, también lo va a hacer Chamil, muy bonito este sprint, y vamos a ver, el italino que levanta el pie, y Chamil, creo yo, a ver, a esa minutada, lo que han perdido al final, Chamil ha sido sexto, no sé si Holm, o Ekimov, desde aquí, desde el monitor, en el estudio de Eurosport en Madrid, no se puede apreciar más, que lo que he visto yo, y lo que han visto ustedes de sus casas, y vamos a ver si es, no se ve ya, Ekimov, y vamos a ver, si quien es, si bueno, pues Holm, Ekimov, Moró, y Milesi, Francis Moró, el primer, y, Gracias.